Bienvenidos a su programa Conectando a Maracaibo. Como toda la semana haremos un programa bien especial, bien ameno para la colectividad zuliana, pero como siempre especialmente para Maracaibo. Le quiero recordar a nuestros televidentes que se pueden conectar con nosotros a través de nuestra página web, usted a través de su tabla, su computadora puede ingresar a nuestra página web que es www.maracaibocanquis.com y a través de allí también pueden entrar a las redes sociales, el Twitter que es Canquis Pisonel y el Facebook que es Nelson Canquis. Y quiero desde ya tratar un tema que para nosotros nos vincula desde el punto de vista sentimental, porque desde hace muchísimos años hemos acompañado la lucha de nuestros jubilados y pensionados de la Gobernación del Estado de Zulia. Y esto lo digo en mi condición ahora de Secretario de Asuntos Políticos, Administrativos y Laborales de la Gobernación del Estado, pero anteriormente como concejal de la Ciudad de Maracaibo. Y puedo hablar orgullosamente de los jubilados, porque hemos sido nosotros siempre los que hemos acompañado toda esa lucha. Y desde ya quiero pedirle a nuestro equipo de producción que coloque un material allí de un aporte que hizo la Gobernación Bolivariana del Estado de Zulia a nuestros jubilados. La semana pasada se realizó una jornada bien importante de apoyo de lentes para nuestros jubilados y ahí estuvo la Fundación Fadesul aportando ese granito de arena. Vamos a verlo. El Gobierno Bolivariano del Zulia, en conjunto con la Fundación Amigos del Estudiante Zuliano, realizó la entrega de 102 lentes correctivos para jubilados y pensionados de dicha institución. Es la primera de muchas jornadas que vamos a hacer, esperamos atenderlo a todos y a todas aquellos que tengan cualquier problema de salud visual y por supuesto forma parte de una atención integral que el Gobernador Bolivariano y que la Gobernación va a tener con los jubilados y jubiladas que vinieron siendo durante la última década muy maltratados por el Gobierno Regional y que deben ser reivindicados porque son estandarte de la lucha y del desarrollo y el progreso del Zulia. Le han entregado toda su vida entera al trabajo en la Gobernación, al trabajo en el Zulia. De tal manera que, bueno, estamos muy contentos y seguiremos adelante con el desarrollo de estas actividades. Por su parte, Liliana Marrufo agradeció al Gobierno Regional por el apoyo recibido. En verdad, muy agradecida en nombre de todos los trabajadores y ojalá se continúe haciendo este tipo de jornada porque en verdad beneficia a toda la gente humilde, a toda la gente de pocos recursos, a todos los jubilados que se sentían olvidados y que hoy en día en verdad se sienten seguros, confiados, que existe un Gobierno que sí se está acordando de todos los jubilados pensionados y sobrevivientes de la Gobernación del Estado de Zulia. Jubilados y pensionados de la Gobernación expresan su agradecimiento al Gobierno Regional. Y nos ha abierto la Gobernación, la puerta de la Gobernación para todos los jubilados que liderizan con Liliana Marrufo. Le doy el agradecimiento a Hugo Chávez porque también estaba metido en esto para ayudarnos con los lentes, también a nuestro Gobernador Francisco Arias Cárdenas y por supuesto a Canqui que siempre ha estado con nosotros para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Con una inversión que supera los 40.000 bolívares fuertes, FADESUL, a través del programa Para Ver la Patria Buena, contribuye a mejorar la calidad de vida de la colectividad zuliana. Para Conectando a Maracaibo, Ángel y Roa. Más de 100 lentes se entregaron, que entregó la Gobernación del Estado de Zulia a sus jubilados y van a seguirse realizando jornadas para ello. Pero en esto yo quiero profundizar este tema, sobre todo cuando hace algunos días unos dirigentes de la oposición, entre comillas dicen ser dirigentes laborales, que supuestamente ahora salen a defender a los jubilados y pensionados de la Gobernación del Estado de Zulia, cuando nunca lo hemos visto, nunca. Yo puedo decir de manera orgullosa que desde el 2005 nosotros venimos acompañando a los jubilados y pensionados. Y por cierto, voy a mostrar algunas fotos que tengo acá, algunas fotos para recordar toda esa lucha y todo ese compromiso con nuestros jubilados y pensionados de la Gobernación del Estado de Zulia. Esta es una marcha precisamente en el año 2007. Por aquí está el diputado Rafik Zuki, por aquí está, estaba por ahí José Luis Acosta, por aquí en uno de estos estoy yo, acompañando a todos los jubilados y pensionados de la Gobernación del Estado de Zulia. Y siempre fuimos hasta el Palacio de los Cóndores a exigirle a las autoridades que le cumplan a los jubilados y pensionados. Y para sorpresa de nosotros que ahora estos señores de la oposición salen a defender a estos jubilados cuando nunca lo hicieron, pero jamás lo hicieron. Fíjense que uno de estos señores, yo recuerdo que fuimos hasta la Gobernación del Estado de Zulia y miren cómo nos recibieron. Nos recibió la Policía Regional a punta de palo y bomba lagrimógena. Ese día recuerdo que golpearon muy fuerte al dirigente Emanuel Pulgar y al diputado Rafik Zuki. Quiero hacer este recordatorio porque estos señores de Suma, que son los del Suma, el Sindicato de Educación, ahora salen a hablar en nombre de los jubilados y pensionados del Estado de Zulia. Dicen que bueno, que hay que cumplirle a los jubilados. Claro que nosotros le vamos a cumplir, pero nosotros jamás de los jamás vamos a engañar a nuestra gente. ¿Cómo que ustedes a la vuelta de algunos días cambiaron y ahora sí quieren defender a los jubilados y pensionados de la Gobernación del Estado de Zulia? Aquí está. Yo puedo decir con responsabilidad que ese día, ese señor que sale ahora a convocar una marcha para el Palacio de los Cóndores, ese día estaba dentro del Palacio, estaba con Pablo Pérez y nada más y nada menos con el segundo al bordo de la Policía Regional, que era el comisario Freddy Arena. Por cierto, comisario que hace pocos días lo agarró la policía, los cuerpos de seguridad, bachaqueando con los alimentos. El comisario que era el segundo al bordo de la Policía Regional del Estado de Zulia, persona de confianza de Pablo Pérez, lo agarramos bachaqueando con alimentos. Esa persona es la que estaba aquí adentro y que fue acusado por los hechos que hicieron ese día. Ese día nos lanzaron bombas lagrimógenas, inrespetaron que los jubilados, que habían personas que estaban en silla de ruedas, no les importó. Ah bueno, entonces ahora quieren hablar en nombre de los jubilados. Nosotros hemos dicho que el tema de los jubilados y pensionados del Estado de Zulia para nosotros es un punto de honor. Nosotros jamás de los jamás se vamos a atropellar. Nosotros hemos dicho y le hemos hablado claro a nuestra gente que hoy estamos haciendo un proceso, estamos reorganizando la gobernación del Estado de Zulia. Este año esperamos pagar todas las prestaciones sociales de los jubilados del 2009, 2010, 2011 y 2012, cosa que nunca lo hicieron ellos. Yo nunca vi a un señor que le dicen rubí o algo así por ahí, un dirigente de esos sindicales. Nunca los vi acompañados a los jubilados y pensionados de la gobernación del Estado. Ahora lo vienen a hacer ahora. Clases de irresponsables son ustedes. Ustedes no tienen moral para convocar a los jubilados. Nosotros nos reunimos permanentemente con ellos. Yo te invito a que vayas todos los jueves a la reunión que hacemos con todos los jubilados y pensionados. Y ahí conversamos con ellos, dialogamos con ellos, tratamos los temas laborales. Claro, yo entiendo que hay que hacer algunos esfuerzos para reivindicar a nuestros trabajadores. Nosotros los estamos haciendo. Hoy podemos decir que este año vamos a pagar las prestaciones sociales de nuestros jubilados, pero no podemos seguir engañando a la gente, seguir manipulando a gente que para nosotros es un punto de honor. Así que ustedes no pueden salir a atribuirse, que van a salir a defender a los jubilados cuando nosotros hemos acompañado por muchísimos años. Porque ahora, gracias a Dios, me toca un rol de estar como secretario del gabinete. Y anteriormente fui un parlamentario de oposición, pero jamás de los jamás se vamos a traicionar a los trabajadores. Así que a los señores jubilados no se dejen manipular por personas como estas que lo único que han hecho es vender a los trabajadores. Y es por eso que hoy por hoy podemos decir orgullosamente que desde el Palacio de los Cóndores le hemos abierto las puertas a todo el mundo. Y hemos atendido a todos los dirigentes sindicales y a todo el mundo. Cosa que jamás hicieron con nosotros. Yo puedo preguntarle a este señor de apellido Rubí o algo así, cuántas veces, le hemos dicho que nosotros que tenemos las puertas abiertas y que puede ir a conversar con nosotros, pero cuántas veces nos atendió a nosotros Nelson Carrasquero o nos atendió Pablo Pérez, jamás nos atendieron. Jamás, ni siquiera para decirnos que no. Y nosotros hemos atendido allí hasta el sindicalista más radical de la oposición, el sindicalista más militante del Nuevo Tiempo, lo hemos atendido. Así que nosotros hacemos un llamado a los trabajadores, no se dejen manipular. Aquí está un compromiso y una lucha del gobernador del estado, el comandante Francisco Arias Cárdenas, que vamos a reivindicar a nuestros trabajadores. Vamos a una pausa y en minutos regresamos con más de Conectando a Maracaibo.